La agrupación Los Tucanes de Tijuana brilla con luz propia gracias a que recibieron su reconocimiento por el famoso Paseo de las Estrellas de Las Vegas, galardón que se otorga por las altas ventas de discos y además se decretó el 11 de septiembre como su día. El líder del grupo creado en un pequeño pueblo de Sinaloa, Mario Quintero, agradeció con lágrimas el cariño que le han demostrado sus seguidores durante tantos años. Porque todos tienen derecho de vivir su vida como deseen si no le causan daño a nadie, el actor estadounidense Brad Pitt donó 100 mil dólares por luchar contra la Iniciativa 8 que pretende dar marcha atrás a la legalización de los matrimonios del mismo sexo en California. El magnate de la sensualidad y creador del imperio Playboy, Hugh Hefner, declaró que sigue empeñado en que la revista del Conejito muestre sus páginas a las actrices Scarlett Johansson y Angelina Jolie, quienes hasta el momento han rechazado la oferta de posar sin ropa para la famosa publicación. Un asesino serial de la exclusiva zona de Polanco, La Mara Salvatrucha, Campesinos de la Selva Lacandona y La Belleza de Bárbara Mori son algunas de las temáticas con las que los cineastas mexicanos buscarán ganar un premio en el Festival de Cine San Sebastián que inició este jueves. Para HCN, Patricia Ochoa. Y si usted quiere saber quiénes podrían ser los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional en la próxima elección, lo invitamos a que lea la nueva edición de Hora Cero Tamaulipas. También le reiteramos la invitación para que nos visite a través del portal www.horacero.com.mx donde encontrará la información más relevante de Reynosa y del mundo. Bueno, eso es todo en este espacio informativo, mi nombre es Miguel Párez. Yo soy Luis Orlando Sánchez y como siempre fue un placer el haberles informado. Esto fue HCN, La Verdad sin Reservas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora en Reynosa, la infraestructura hospitalaria más grande de la región y la más alta tecnología en servicios médicos, así como un equipo de especialistas altamente capacitados, dispuestos a ofrecerle la atención que usted y su familia merecen. Cristus Muguerza Reynosa, ahora más cerca de ti.